Don Alfonso Zúñiga, muy buen día para usted, vamos a hablar de Pucón, que combinó buenas y malas, por supuesto, con el lamentable fallecimiento de un deportista que no era de la categoría elite, que sufrió un infarto mientras practicaba el nao, los protocolos funcionaron, es cierto, no hubo nada que discutir ahí, pero lamentablemente él falleció y el abrazo solidario es para su familia y, por supuesto, la invocación para el eterno descanso de su alma, Alfonso. Es así, buena semana para todos, hablamos de un atleta varón de 38 años que estaba realizando la prueba de natación en el lago Villarrica y que lamentablemente fue uno de los hechos que se vivieron en este fin de semana porque hubo más en esta competencia. De hecho, estuvimos a punto de vivir otra tragedia con Martín Ulloa, el chileno que estaba en la categoría profesional y que estaba en el trote cuando se descompensó, se descompensó de la nada. Y se le hicieron los servicios médicos, finalmente pudo seguir con vida, de hecho lo trasladaron hasta el hospital de la ciudad y después se tomó el Instagram y reconoció que se le encontraron problemas cardíacos, por lo que esta semana va a ser evaluado en Santiago para saber cuánto es la valía de esta situación y si finalmente va a poder continuar practicando este deporte que tanto ama. Lo deportivo, Javier Gómez Noya fue, el español fue el ganador en varones contra horas 50 minutos, seguido de Luciano Otacón, el argentino y Reinaldo Coluche brasileño. ¿Quiénes fueron los mejores chilenos? Bresenta Tehuela y Gaspar Rivero, que salieron cuartos y quintos respectivamente. En las mujeres, ganó Luisa Baptista, la brasileña, con cuatro horas y diecisiete minutos, ocho minutos más que Bárbara Rivero, la chilena, que acabó en el segundo puesto, y Romina Palacio de la Argentina tercero. Ahora, Bárbara Rivero no se vacunó antes del Ironman de Pucón, una situación que estaba tipificada en la normativa de este evento, pero finalmente aclaró en conferencia tras el evento que no ha estado nunca en contra del proceso de vacunación ni de las medidas sanitarias. Sin embargo, con el riesgo, a mucha gente, al no estar vacunada contra el coronavirus y competir en este Ironman. Pero más allá de eso, de buenas, de malas y de las otras se vivieron en el Ironman 70.3 de Pucón, que después de tres años volvió a estar en marcha. Y yo le diría a Bárbara Rivero, a quien admiro mucho, a una gran deportista, que sus razones no son buenas y que su ejemplo tampoco. Vacunate, Bárbara, porque lo que aclaras termina oscureciendo. Si estás a favor del proceso, se respeta la regla, debiste haberte vacunado para no poner en riesgo los demás. Y pésimo también todas las gestiones que se hicieron para permitirle competir en esa condición. No son buenos argumentos decir que no estás estacionado en un país para no vacunarte. No, para nada. Creo que como ejemplo deportista que eres, también tienes que dar el ejemplo en este sentido. porque si no, la que se daña es tu imagen y por supuesto, las medidas sanitarias de un país que en vacunación lo ha hecho muy bien, por lo tanto, lamentablemente en esta no estoy contigo, Bárbara Gracias Alfonso, que estés muy bien Abrazo para todos